80 años después, por fin ven la luz dos obras de teatro inéditas que escribieron Carmen Conde y Amanda Junquera. Se suma esta edición que han hecho Caric Fernández, del patronato de Carmen Conde, y Fran Garcerá. Es el tercer volumen de la trilogía documental que comenzaron con los primeros libros, poemas Amanda y Epistolario, todos publicados en ediciones torremosas a lo largo de este 2021. En esta en concreto recogemos las dos únicas obras de teatro fechadas en 1937 que Carmen Conde y Amanda Junquera escribieron juntas, cuyos títulos son Teatro de Carmen Conde y Amanda Junquera y Tras la perdida gente. La primera de las obras se encuentra incompleta y tiene un carácter alegórico en el que uno de los personajes principales es el sueño. Y la segunda aborda la problemática de los refugiados de guerra. Esta sí llegó a publicarse en 1986 en la revista Postdata, aunque por motivos que todavía no han podido dilucidarse, lo hizo únicamente bajo la firma de Carmen Conde. La publicación de este volumen permitirá un mayor conocimiento de la obra dramática de Carmen Conde, que se encuentra casi toda inédita, y de los raros casos de escritura colaborativa entre escritoras, como fue este entre Conde y Junquera, aunque la primera también había escrito anteriormente una obra junto a María Cegarra, Mineros, que fue también publicada por Ediciones Torremosas en 2018. Todo este material inédito hasta su actual publicación se encontraba en el patronato Carmen Conde-Antonio Oliver, que como sabéis guarda el archivo personal y la biblioteca de ambos escritores, y que constituye en la actualidad el archivo público perteneciente a una escritora más extenso de toda España. Además, aprovechando este 25 aniversario de la muerte de Carmen Conde, no solo queremos poner el foco de atención en ella, sino también en su patronato, como centro fundamental de referencia para el estudio y recuperación de diversos escritores, tanto a nivel nacional como internacional. La publicación de teatro y la asistencia a conferencias para difundir el legado de Carmen Conde está dentro de todas las actividades que se están organizando en torno a este año de celebración condiano, en el que se homenajea a la escritora cartagenera por ese 25 aniversario de su fallecimiento. Gracias por ver el video.